Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundos Infinitos de Plantas contra Zombies 2 y Chabot Time. Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio, vamos al que para mí es el mundo más difícil de este juego. Edad Oscura, para mí, por lo menos, para mí. Porque no me gustan los zombies ni las plantas que te dan en este mundo, es un mundo que no me gusta en general, así que por eso también lo valoro como tal. Por cierto, vamos a ver una cosita, déjalo por curiosidad. Ah, pues mira, hay dos minutitos, esto no me va a dar tiempo a hacerlo. ¡Ay, qué rabia! ¡Qué rabia, tío! Bueno, no pasa nada, porque eso se va cambiando y quiero seguir un orden, tampoco pasa nada. Reto de Arturo, chicos, vamos directamente para allá, como siempre comento, a ver qué es lo que nos encontramos en esta... Bueno, por donde vayamos ahora mismo, por el nivel 7 superado, pues vamos al nivel 8, lo tenemos todas las cortadoras de césped. Vamos a dar, Dios mío, estos cascos, tío, como me apretan las orejas, macho. El aloe verá, el banana. Venga, voy a coger el aloe verá, pero por los loles, o sea, absolutamente, ¿vale? Solo por eso. Vale, viene Arlequín, entonces, como viene aquí nuestro compañero el Arlequín de la vida, pues... Vamos a tener que hacerlo de una forma un poco peculiar. Así que vamos para allá. Venga. Arlequín del amor, ¿qué te pasa contigo? Pero ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Venga, colocamos estas cosas, las etacas, ya sabéis cómo va. Estos niveles hay que jugar mucho con los nutrientes para poder aprovechar bien las plantas que no cuestan soles. Entonces, bueno, ya sabéis cómo va esto, si tampoco os estoy contando nada del otro mundo. Así que, en lo que hay. El aloe verá lo que hacía era curar, ¿vale? Una planta peculiar. No es que sea la panacea, pero es una carta, pues, que es útil en diferentes situaciones. Entonces, evidentemente, vamos a esperar un poquito, ¿vale? Vamos a esperar todavía. Voy a colocar esto aquí. ¿Cómo se lo va a cargar? Ahora es el momento de utilizarlo. Nos quitamos rápidamente esto. Y seguimos con lo nuestro. ¿Vale? Vamos a... Vamos a ver. Vamos a hacer una doble fila. Venga. Venga. A ver. Lo importante son los nutrientes. Eso sí es que es importante, ¿sabes? Venga, cárgatelo. A ver si me da... Si empiezan a venir zombies con los nutrientacos. Míralo ahí abajo. Venga, dámelo. Que así los puedo renovar. Vamos a seguir colgando esto por aquí, ¿vale? Vale. Ya tengo nutriente. Eso me interesa mogollón. Vamos a ver si me da tiempo de poner alguno más. En el momento que empiece a parpadear alguno... Bueno, es el momento, sinceramente. Es el momento, la verdad. De momento va la cosa... Bien, la verdad. De momento va la cosa muy bien, sinceramente. Que bien, va muy bien. Venga, dale caña. Vale, empiezan a venir a reliquines, ¿vale? Este es el problema. Este es el problema. ¿Vale? Pero no te preocupes, tranquilo. Relax. Que le ponemos esto. Y se va para su casa. Aquí no ha pasado nada. ¿Vale? Es que son... Es que son muy peculiares, tío. Necesito... Nutriente, tío. Y se me van a acabar todas. Y esto es un problemón del 15. No me ha venido ningún nutriente. Aquí empieza el problema. Vamos a poner esto, ¿vale? Venga. Bueno, iba a poner esto, pero da igual. Vale. Lo he quemado, que es importante, por supuesto. Tenemos el nutriente. ¿Vale? Ahora, atácale. Tranqui, tranqui. Vamos a proteger. Ay, sí que tenía, maldita sea. No me he dado cuenta. Sinceramente. Oye, ¿a ti qué te pasa? Vamos a ver. ¿Cuál es tu problema, tío? Le cuesta, ¿eh? Vamos a poner esto. Pues a esto, venga. Por pesado. Hala, nutriente. Porque sí, porque me apetece. Toma gota acá. Hala. Porque me apetece y ya está. Es lo que hay. Qué cosa más rara. Venga, cogemos el saquete de monedas. Muy bien. Y nos pasamos. Gracias por Galaxio Heroes. Gracias por la información. Y esta bandera ha sido más breve. Ha sido... Es que depende de cada mundo. También depende en el que estemos. No sé, es diferente. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya encantado. Si ha sido, por favor, no dudéis en darle al botón me gusta justo abajo el vídeo. Y dejarme en los comentarios que os ha parecido. Un saludito, chicos. Nos vemos. Y hasta el próximo episodio. Chao.